¡Suscríbete al canal! 17 años de servicio, actualidad con la jerarquía de teniente. La responsabilidad que tengo en este momento es jefe del departamento de estadística y control de personal de la División de Recate y Operaciones Especiales en el Cuerpo de Bomberos de Caracas, en el Instituto Capital. Allí, mis labores normales, cotidianas, con un grupo de compañeros. Laboro en la parte administrativa. Me he desempeñado desde pequeño, soy bombero, desde la Brigada Juvenil. Vengo de la Brigada Juvenil de los bomberos del Estado de Aragua. Y de allá, después de adulto, que quise seguir siendo bombero, me vine a la bombero de Caracas. Y me vine a la bombero de Caracas por la universidad, ya que en aquel tiempo la universidad existía solamente aquí en Caracas. Hoy en día se citan muchos núcleos en distintas partes del país. El accidente ocurrió la mañana del 1 de febrero de 1997 a las 10 y 56 AM. Y de repente destacan las unidades y el desplazamiento que voy yo hacia el tubo bajante, el deslizante. Me encuentro con que están jugando pool un grupo de compañeros. Y en el trayecto, viene del dormitorio el conductor de la unidad. Él llega y me dice, Ford, yo volteo la mirada, pero sigo caminando al tubo bajante. En lo que yo estiro el brazo, tengo la mirada fija en el compañero que me llamó, boom, me agarro el tubo. Y paso la mano sin agarrar el tubo y me voy de lado. Me doy un golpe en el borde, pan, pierdo el conocimiento y me voy en caída libre, 7.10 metros de altura. Me lesioné la columna en las vértebras L1, L2, una luxofractura, comprensión de la médula espinal, estallido de las vértebras. Bueno, porque sabes que el bombero de sexto grado ya se acabó. Y ese bombero de sexto grado no existe. El bombero de qué pobrecito, que el bombero es una persona que no estudió, que no echó pa'lante. Hoy en día el bombero es una persona licenciada, tanto en ciencias del fuego, apagada candela, como en emergencia propietaria, atender los heridos en las colisiones, atender los heridos en diversas partes. El bombero es una persona profesional, íntegra, capacitada y me siento muy orgulloso de la intención a la cual pertenezco. Seguir para adelante. Y ahorita empeñado en mi deporte. Hay que seguir para adelante. Hacer deporte es hacer patria. Yo también ando por ahí. Y eso es bueno. Siempre soñé en ir a una olimpiada. Siempre, toda mi vida, el deporte mío ha sido el correr, el correr. Mi mamá me mandaba a la bodega. Y yo iba corriendo. Y la gente me dice, muchacho, ya corriendo, mandado por ahí. Madre mía, ya estuvimos con eso y a eso le gusta eso. Yo siempre, toda la vida, de pequeño, corré. Corré, corré, corré. Ese era mi deporte. Y siempre tenía en mi casa fiches y cosas de Carl Louis. Y tengo una ficha de Ben Johnson. Y decía, este, que yo pensaba, pues, ya competir, pues, algún día. Compararme con Carl Louis. No pasó, no. No pude ver las cosas, circunstancias de la vida. Seguir para adelante. Siempre la distancia espectacular, que son los 100 metros planos. Las gacelas. Y ahorita, bueno, con las capacidades que tengo, ocurriendo mis maratones. Seguir para adelante. Después de mi accidente, si siempre ese era mi deporte, después de mi accidente me dedicaba a continuar corriendo. La primera carrera que yo corrí después del accidente fue en 1990. Yo tuve el accidente en 1997. Y después de ahí no pude correr más. En el 99, un maratón de los bomberos de la UCB. Allí me invitaron. Corrí. Corrí. Llegué de último. Llegué con la ambulancia. Llegué con la coordinadora. Yo iba corriendo en mi sillita, en la Cota 1000, imagínense. Y llamaban a la coordinadora. Mire, que ya estamos listos para la premiación. Y la mujer dijo, no, hasta que yo no llegue con el muchacho, hasta que yo no llegue con el bombero, no hacemos la premiación. Imagínense. La silla con su aspecto aerodinámica. Todo el aspecto cordial, accesible, las manos en su condición. Todo el aspecto que da para una mejor estructura y capacidad de correr de cada persona. Yo empecé corriendo en las sillas normales, en las sillas esas convencionales. Y ahora gracias a Dios es bueno. Y estoy poco a poco volando. A ver si logro la meta de correr al exterior. Y esa me la donó la empresa Movilnet. No fue fácil la donación. Pero sí la conseguí. Porque el costo de la silla es cariñoso. Sí, depende de las características. Esta silla está ahorita valorada en 40 mil bolívares, aquí en Venezuela. La semana que viene Caracas Rojo, después viene Alucatel, después viene la carrera Nay. Y los 42 kilómetros el 12 de diciembre. Que ese es el cierre del año. Esa es la meta. Esa es la meta. La inseverancia, la constancia, la dedicación. No quedarse en el limbo, no quedarse en el aparato. Cuando te dicen retroceder nunca, rendirse jamás. No, sí, hay que retroceder un poquito. ¿Para qué? Para uno ver la senda de lo que uno va a superar. Y seguir hacia adelante, seguir en la lucha. Que uno en la noche se deprime, uno puede llorar, sí. Pero en la mañana hay que levantarse y levantarse con pie de plomo. Seguir para la guerra. Porque la vida está allí enfrente de ti. Y tienes que lucharla. Encaminarte a lograr tus metas, tus logros, tus sueños. No importa las condiciones en las que tú estés. No importa las trabas, los obstáculos. No, eso no importa. Porque tú siempre con tu perseverancia vas a lograrlo. Vas a seguir las luchas. Vas a seguir hacia, como dice Bola Gier, el infinito y más allá.